Si bien el arte moderno comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias políticas tuvieron un impacto mayor en su desarrollo. De esta situación podríamos establecer dos ejes temáticos. Hacer frente a los cambios sociales que dejó la guerra y hacer frente al rol prominente que las máquinas tendrían en la vida de las personas. En ambos casos habría amenazas y oportunidades que trajo la comunicación de masa, es decir, el cine, la radio, el teléfono y las técnicas avanzadas de impresión cambiaron el mundo de la publicidad y la fotografía. Una de ellas fue el cilindro de impresión rotativa, que permitió integrar texto e imagen en una sola pasada, facilitando la producción y abaratando sus costos. Y la otra fue la cámara 35mm. Su practicidad de manejo y tamaño aportó una espontaneidad que reforzó el rol simbólico de la fotografía, como un ícono del modernismo, confirmando así su valor para llevar información al gran público. Pero después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania no solo habría las mejores imprentas, lentes y cámaras, también tenían muy buenas revistas ilustradas. Dos de ellas son Berliner y Müller Illustriarte. Justamente fue bajo la dirección de Stéphane Laurent que se desarrolló el concepto de ensayo fotográfico en los años 20 y que luego, 10 años más tarde, él lo llevaría, se lo estaría aportando al fundador de la revista Life. Pierre Bourdieu hace una observación, un desarrollo y un análisis muy bueno acerca del trabajo de los semanarios, porque en 1946 se funda Paris Match. Es lo que dice y establece que, dado que la radio, después en los 50 y 60, la televisión era quienes daban la primicia, las revistas semanales, aquí podría ser gente, eran las que aportaban una mirada reflexiva y un alcance que la televisión no tenía, dada la soltura que tiene la fotografía. Eran una mirada mucho más profunda y desde otros ángulos. Interesante para pensar hoy cuáles son los medios que hoy nos aportan esa mirada reflexiva, esa mirada analítica o desde otros ángulos y no sobre el instante y el loop continuo que tenemos en algunos noticieros con el video. Volviendo a la historia del fotolibro, bajo el paradigma del modernismo, se puede definir a fotodinamismo futurista como el primer libro modernista. Surgió de los hermanos Bragaglia, que querían encontrar en la fotografía la expresión de la velocidad y el movimiento que ellos lo llamaron fotodinamismo. Bragaglia reconocía el precedente de la cronofotografía de Etienne Jules Marais, pero decía que era como menor al fotodinamismo. Lo que él argumentaba era que, mientras que el cine y la cronofotografía mostraban imágenes congeladas, el fotodinamismo era el que era capaz de transmitir toda la experiencia sensorial, la entraña psíquica de nuestro cerebro cuando las cosas se mueven. La traza es la que nos brinda una percepción acabada de que algo estaba en movimiento. El libro consta de 17 medios tonos. Ya el medio tono se estaba usando desarrolladamente para la impresión de fotografías, con muy buena resolución. Pero los fotolibros modernistas comenzaron a aparecer en Rusia. Los artistas vanguardias, sobre todo, fueron quienes lo empezaron a hacer en 1910. Y luego empezaría a impactar esto en Francia y en Alemania a fines de la década de... o mediados de la década del 20. Entonces, el constructivismo fue el que amalgamó texto e imagen. Proveto es uno de los primeros de ellos, que tiene poemas de Vladimir Bayakovsky y fotomontajes de Rodchenko. Retomando la idea de la influencia de los libros rusos en Alemania y Francia, en 1925, la Bauhaus publica libro 8, Malerai, Fotografie, Film, donde Martin Gropius y Laszlo Morinacci dan a conocer la filosofía de la escuela. Tuvo un éxito muy grande, se reeditó en 1927 y en 1929 se edita en Rusia. Ahí vemos la etapa rusa de 1929, y la reedición de 1927. El libro devino como una especie de manifiesto de la fotografía europea modernista, donde el espíritu de la época lo que trataba de hacer era enterrar el sentimentalismo burgués que estaba en la fotografía pictorialista. Y establecer la estética de la nueva visión, o Neuoptik, sería en alemán, donde la tesis de trabajo era dejar sola la cámara y que ella registre todo lo que pase delante. Hay como un llamado modernista a respetar las cualidades del medio, es decir, la máxima de la forma sigue a la función. Ahora, este llamado es diferente al dogma purista del fotomodernismo norteamericano con la straight photography. ¿Por qué? Porque la Neuvisión, o Neuoptik, estaba muy en relación con los rusos, con el constructivismo. Entonces, para sostener su andamiaje teórico, lo que aportaron eran rayogramas, films y fotomontajes. Muy distinto a la straight photography de Estados Unidos, que buscaba la definición, la no intervención. Ambas buscaban la no intervención que se hacía antes que en el pictorialismo. Pero la Neuvisión tenía otras herramientas. El libro tiene un tono utópico donde se muestran innovaciones formales de la nueva visión, patrones de vuelo y movimiento, ángulos picados desde chimeneas y también un conjunto de distinciones propias del medio respecto de las bellas artes. Es decir, la fotografía tiene estas propiedades. Se estaban haciendo cargo de lo que podía ser la fotografía distinto a las otras artes plásticas. Molinagy establece que la fotografía combinada con texto será una nueva literatura visual. Y que los objetivos primarios de la nueva fotografía son la comunicación más que la subjetividad trascendental. Se estaba oponiendo al pictorialismo. La objetividad y la claridad. Los paralelos, creo que en este video se pueden hacer muchos paralelos entre 1917 y nuestros días. Donde ya es más muy trillado tal vez esto de la imprenta o digamos la expansión del offset con internet, la cámara 35 milímetros con el teléfono celular. Y como esto es que poco a poco va a desarrollar nuevas formas de comunicarse. Y cada vez que nosotros afectamos nuestra forma de comunicación afectamos a nuestras verdades. Ahora, si bien la máquina publicitaria del MoMA a la cabeza de Edward Steigen entre el 45 y el 62 promulgó o dijo que The Family of the Men es la muestra de fotografía más grande de todos los tiempos los historiadores le dan mucho más importancia a la Film und Foto FIFO sería el acrónimo que fue organizada en Stuttgart en 1929 por la Asociación de Artesanos de Alemania la Deutscher Verkund la muestra trajo fotógrafos de Europa, Estados Unidos y Rusia entre otros países. Estaba Weston, El Lysitsky, Rodchenko pero también había fotografía amateur y comercial. Alrededor de esta muestra se publicaron dos libros que abordan la temática de la nueva visión foto auge o foto ai en castellano sería foto y ojo que fusionan como un catálogo de la FIFO el prólogo es escrito por Franz Rau y establece allí la tesis de la nueva visión y el otro libro es Escombe der Neufotograf aquí viene el nuevo fotógrafo de Bernard Graf estas dos publicaciones foto auge y Escombe der Neufotograf son dos, junto con la de la Bauhaus las tres, las tres junto con la Bauhaus son algo yo creo que es inseparable de lo que es el modernismo en la fotografía lo que se establece en el libro y en la nueva visión es la visión de la cámara en contraposición a la del fotógrafo es decir que la capacidad que posee la fotografía de ver el mundo de formas inesperadas es desafiante para el ojo humano después acordémonos que a fines del 30 Benjamin empieza a hablar del inconsciente óptico y demás bien, el libro se encuentra dividido en secciones donde se muestran géneros similares sin embargo la publicación de Bernard Graf es decir Here comes the Neufotograf Here comes the Neufotograf puede ser considerada como un compendio de cómo hacer un how to do un cómo hacer entonces bajo este nuevo paradigma podríamos mencionar a las obras de Carl Blosfeld Albert Renscher-Patz Jermyn Krull Eimogen Kunigam y Man Ray Un former der Kunst de Carl Blosfeld publicado en 1928 si bien es uno de los libros más populares del modernismo su trabajo no fue del todo artístico más bien tenía una naturaleza pedagógica porque él comenzó a sacar fotos de tallos, hojas y vainas de semillas para mostrárselos a sus alumnos de arquitectura de la UDK de la Universidad de las Artes en Berlín para establecer o darles inspiración desde la naturaleza para sus desarrollos en arquitectura en 1925 lo que ocurrió fue que Carl Mierndorf un banquero toma el trabajo de él y lo anima a publicarlo en ese momento Blosfeld era un fotógrafo amateur cuando hizo las tomas pero sus encuadres su iluminación y todo el trabajo técnico era muy pulcro entonces Mierndorf lo que hizo fue tomar este trabajo y le dio un rigor al libro que lo llevó más allá de lo científico y este libro es uno de los pocos que los galeristas lo toman para después venderlo en placas generalmente es al revés lo que está en el muro se lleva libro cuando se puede pero en este caso fue desde el libro a la placa para ser vendida por unidad Die Welt ist schon de Albert Rentscher-Patz para muchos es como el modelo de la nueva visión dada que tiene como una objetividad seca por el abordaje que tiene el encuadre que tiene originalmente este libro se llamaba Die Dange cosas en alemán y luego por razones publicitarias y para que pueda ser más vendido el editor dijo no tenemos que ponerle Die Welt ist schon el mundo es hermoso de alguna forma es un muy buen ejemplo como es que el título puede posicionar al lector ante el libro ¿no? como uno aborda desde el título lo que va a ver porque cosas es como muy seco y Die Welt ist schon está cargado culturalmente de se ata a muchas cosas tiene eco por todas partes parte del encanto del libro son sus close-ups típico de la nueva visión que además sirve para unir cosas muy disímiles vamos a Germain Krull e Imogen Kunningham prácticamente son fotógrafas que han sido olvidadas o dejadas de lado respecto a sus pares modernistas ¿sí? en su época tuvieron su trascendencia su importancia y su lugar pero en la historia no le han dado tanto lugar Krull ayudó al corto Derbrug el puente del director Joris Evans y Metal está muy relacionado con el corto ¿sí? las imágenes de Krull tienen un carácter más moderno que las de Ranger Pads porque tienen ángulos irregulares típicos de la nueva visión con espacios fracturados del futurismo pero el resultado es mucho más dinámico que el de Albert Reichen Pads finalmente Man Ray un trabajo aparentemente banal y de poco valor artístico que ya en el título lo están poniendo con La fotografía no es arte tiene textos de André Breton ellos son fieles a Dada ¿no? Man Ray y Breton y desde el título ya es un ataque al arte y en el contenido bueno esto se reafirma donde ellos juegan con imágenes y epígrafes ¿no? con las palabras para crear una especie de readymade duchantiano ¿sí? en esta página se ve se lee vacío de arte utilitario acordémonos que el readymade es un arte de desplazamiento donde la reubicación de un objeto en otro contexto lo va a resignificar ¿sí? en este caso este hipocampo se le denomina historia natural y finalmente cerebro bien ordenado el libro se publica en 1937 que es el año donde Man Ray decide abandonar la fotografía para dedicarse a la pintura a mí lo que me pasa cuando empecé a estudiar esta parte este capítulo que no pude dejar de hacer paralelos entre principios del siglo XX mediados del siglo XX y principios del siglo XX porque a principios del siglo XX como comentaba estaba el cine la radio la fotografía empezando a crecer y esto aportó información a una gran cantidad de público que antes estaba vedado no tenían información eso llevó por ejemplo al movimiento coincide con el movimiento de las sufragistas luego hacia 1950 1960 después de la segunda guerra mundial en lo que hacen los medios también hay una gran revolución la fotocopiadora Xerox por ejemplo el magnetofono el video el video llevado desde lo que es la cámara 35 milímetros 8 milímetros perdón y la cámara 35 el desarrollo y la expansión de la cámara 35 milímetros con la Instamatic el flash portátil esto hace a también una nueva forma de comunicación mucho más democratizada y nuevamente la revolución una revolución cultural que termina en mayo del 68 y es la segunda oleada por ejemplo del feminismo y hoy con internet los teléfonos celulares y las redes sociales otra vez los medios de comunicación están cambiando y eso cambia nuestra forma de comunicarnos y ese cambio en la manera de comunicarnos afecta nuestras verdades cuando afecta nuestras verdades empezamos a percibir el mundo de otra manera entonces es increíble como los los cambios infraestructurales de los medios de comunicación nos hacen percibir de una manera distinta al mundo y ese cambio en la forma de la percepción se incorpora está en el cuerpo entonces ya es inevitable de ahí es como un orden comienza a caer para establecerse otro como siempre les digo si quieren repasar los conceptos que se ven aquí la historia del fotolibro de Martin Parr y Jerry Badger volumen 1 si creen que el video se merece un like o se pueden suscribir esto va a ayudar a que se divulgue y muchas gracias por verlo por la atención espero que tengan una muy buena jornada gracias